Que tú eres mi bebé, y con nosotros podemos hablar, si no, no te vamos a ver Te estás en el que pasa mal, ahí donde no llegas a ver que yo te llevo a ver Dime que quieres ver, que tú eres mi bebé, y con nosotros podemos hablar, si no, no te vamos a ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado, ando vuelta por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero, somos cinco mil, ganó la insegura, ni putón, ya no compré en Pandora, como piscina, los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora, la estudiosa, porque te puso la doctora, pero, la bota a los títeres de la venta de la doctora Yo estoy pa' ti, lo mando hasta otro hora, es que a ti no lo mire, y siempre te pongo, con lo que no me siento metida Uy, una, dale, no, 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 no Si para mí te pongo, el setiembre a tanto, en mis cinco olas lo que digan tu amiga, y bueno, no te enteras, sano que cuando me va Dime que quieres saber que yo te deje pegar, te paren mi bebé, con nosotros que embalar, si no, no te vamos a ver Dime que quieres ver, que te interesante, sano que cuando me va Dime que quieres saber que yo te llevaré Dime que va a quedar, que para mi va a quedar Nosotros cómo hablar, si no, no debemos hablar Ay, amor, no te va Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la grupo, me tuviese parqueado Ando vueltas por el condado, contigo siempre ha levantado Tú no eres mi señora, pero No más cinco mil, el gato no se jora Mi bucón ya no es pre-pandora Como piscina, la sombra es perfora Hace tiempo lo rompieron el cora A tu viejo sabe que te puso el doctora Pero, me gusta la autista, la baila es la motora Y yo estoy pa' ti, la corta es la clora De que a mí no lo rompió, mi sombra te lo pongo ¡Vamos! A mí me tienes buqueado, si, si fuera el agua, me tienes apalqueado, cuando me tapo el conado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero tengo cinco mil, pero tú no se afora, y tú con la ropa en Pandora, como dicen a los hombres perfora. Hace tiempo lo rompieron en el cora. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayudanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de zoonosis provincial. Gobierno de La Pampa. нашейohnsisation. Comprá en montores. Clicionados igual팎. Amoré, tropa. Empeche. Comprá en lóbulos. Questions. Comprá. P baixo en tri… ¿O cabrón coal? ¿O cabrón coal? Camора. Y tranquila. Quit зай cuanto cojo ahora. Amoré, bacá. Muy el dios. Clic chilling. No te pones mi bebé Y con nosotros te va a dar Si no, no te vamos a dar No te pones mi bebé No te pones mi bebé Ay, yo me no quiero saber Que yo te llevaré Dime que quieres te dar Que para mi bebé Y con nosotros te va a dar Si no, no te vamos a dar Si Mami me tienes buqueado Si fuera la guru Me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tu no eres mi señora Pero toma cinco mil Delgado en la sabora Mi putón ya no compre panora Toma piscina los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa pues te pasan los toras Pero Le gustan los tinteles bailando motora Yo estoy pa' ti lo que estoy todo ahora Regalina lo rompe Y siempre te lo pongo Y si esto me tiras No te vas a dar No te vas a dar Y no te vas a dar Y tú No te vas a dar Ah, obstacles Ay, yo me tienes La iba a dar No te vas a dar Que te vas a dar Dime que quieres te dar Que para mi bebé Mirad Por eso te vas a dar Oh, não te vamos a dar Y hasta la etapa MeVamos a dar Nosotros vamos a hablar, y no nos te vamos a ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la UJI, me tuve ese parqueado Cuando está por el condado contigo Siempre ha levantado, tú no eres mi señora Toma cinco mil, el gato de lanza apura La boda la compra en Pandora Como queises en el mar, siempre perfora Hasta tiempo, te lo quiero marcora Estudiosa, puesta más el doctora Pero, la cota noticia, la bailando me dora Yo estoy pa' ti, la peca controla Y soplé te lo pongo, cuando me siento mentira Ese rey te amozo, de septiembre a agosto Y no sin cojones lo que digan tu amiga Y al enfrentar seros papas no me the for Ay, donde más llegos sabes que yo te llevo gay Ni me despegarte para mi beba Y con nosotros cómo bad, que si no no te vamos a ver Ay, donde más llegos sabés que yo te llevo gay ¡Suscríbete al canal!